Hola, yo soy Ian y hoy venimos a aprender sobre el rayo, el trueno y el relámpago. El rayo. Imagina que el cielo es como un gran tablero de electricidad. Durante una tormenta hay cargas eléctricas que se mueven rápidamente en las nubes. Cuando estas cargas se juntan, ¡pum! Se produce una chispa eléctrica gigante en forma de rayo. ¿Alguna vez viste una luz brillante en el cielo durante una tormenta? Eso es un relámpago. Es como una luz que brilla intensamente en el cielo. Es el rayo que podemos ver. Trueno. Después de ver el relámpago, llega el trueno. El trueno es como un gran rugido. ¿Sabes por qué suena? Es porque el aire alrededor del rayo se calienta y se expande rápidamente, haciendo un ruido fuerte. Entonces, en resumen, el rayo es la electricidad que se mueve en el cielo, el relámpago es la luz brillante que vemos, y el trueno es el fuerte ruido que escuchamos después del relámpago. Así es como las tormentas nos muestran su poder y magia. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!